Bueno, ¿y en qué va el proyecto de ley estatutaria que regula el derecho fundamental a la educación? Pues les contamos que este proyecto de ley consta de 44 artículos divididos en 6 capítulos. Pareció bastante extenso, ¿verdad? En el primer encuentro de este segundo debate se aprobó más del 50% del articulado. Cada uno de esos artículos debe ser revisado, aprobado o denegado en la Cámara de Representantes, donde ahora está siendo debatido, es decir, 24 artículos en los que se incluye temas como la formación integral, el derecho fundamental a la educación para nuestros campesinos y para otras poblaciones y grupos étnicos del país. En el más reciente encuentro de esta etapa se aprobaron otros 14 artículos, sumando un total de 38 hasta ahora. Entre los artículos aprobados está la ampliación del derecho a la educación inicial, que incluye el acceso progresivo a los tres grados de preescolar, prejardín, jardín y transición, la obligatoriedad de la educación media, o sea, décimo y once, y el que reconoce la educación superior como derecho fundamental. Así en las cosas rezan aún 6 artículos por debatir, más los nuevos artículos propuestos. Queremos continuar actualizándote sobre este proceso tan importante del que esperamos haga en la educación un derecho fundamental. ¿Qué más te gustaría saber sobre este proceso? Déjanos un comentario. Colombia, potencia de la vida.